En cuanto a streptococos piógenes, es un microorganismo con el que convivimos. Hay personas que pueden estar colonizadas, estoy segura que más de uno de nosotros estuvo en alguna vez alguna faringitis streptocóxica, alguna infección de piel y partes blandas. Es una bacteria gran positiva que pertenece a la familia streptococasea y se aísla con frecuencia de infecciones de paríngia cuando son de etiología bacteriana. Es la principal causa de etiología bacteriana en la faringitis. Otro tipo de infecciones son las infecciones de piel superficiales como el impético y también puede dar en realidad un abanico de infecciones que pueden ser muy profundas y graves como la sepsis, la meningitis o dentro de las infecciones de piel, algunas muy muy graves como la facitis necrotizante. Dentro de los cuadros clínicos también es importante señalar los que no tienen que ver directamente con el microorganismo sino con la respuesta inmune que son la glomerulonefritis posinfecciosa y la fiebre reumática que pueden darse varios meses después de una infección. Por eso es importante ante un diagnóstico de faringitis streptococica hacer el tratamiento y el recomendado por supuesto es penicilín. Hay cepas, entidades que son subtipos digamos de streptococos biógenes que son naturalmente virulentos como los que están circulando en estos días y es propio que en esta época del año circulen estos clones. Las infecciones invasivas no son frecuentes pero todos los años se reportan en los centros de salud infecciones invasivas por streptocococos biógenes con casos graves muchas veces. La cantidad de casos de enfermedad invasiva suele esperarse para estos meses. En general asociados a la circulación de estos clones más virulentos. En esta ocasión aparecieron primero casos muy graves con fallecimientos lo que movilizó a la comunidad científica, equipos de salud y a los medios de difusión a dar una respuesta acorde a la gravedad que esto acarreó. De todos modos sirve para que se fortalezca la vigilancia, se fortalezca la atención primaria y se fortalezca el diagnóstico.